Hola, mi nombre es Brian Cardona, soy estudiante de quinto año de Ingeniería Industrial de la Universidad de Aaraldo Barrio. Actualmente estoy trabajando en la Bícola Campestre, desempeñándome como supervisor de producción. Y dentro de las actividades que realizo está la garantización de buenas prácticas de manufactura, implementación de mejoras dentro de los procesos productivos, monitoreo y creo indicadores que me van a ayudar para garantizar que los procesos sean los más estándares posibles y así poder tener un consumo y rendimiento los más estables y óptimos. También me encargo de planificar y programar las producciones diarias y mensuales para así solicitar la materia prima e insumos a ocupar, entre otras actividades. Quiero invitar a todos los estudiantes de nuevo ingreso y de primeros años a que siempre den su máximo, que no se den por vencidos, que siempre lucen por sus sueños. También invitar a las personas que quieran estudiar esta bonita carrera a que se acerquen a la universidad y no tengan miedo y recordarles a todos los estudiantes que dando su mayor esfuerzo y amando lo que uno está estudiando, no viéndolo como una obligación, sino como algo de superación, de mejora continua, van a poder conseguir y lograr todos sus sueños. Gracias.